Buenas tardes. Bienvenidos a Noblejas, soy Pepito Grillo y os voy a presentar una historia que le ocurrió a mi abuelo Pepito Grillo. Espero que os guste. Gris, gris. Gracias por ver el video. 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 ¿Te podría llamar? ¿Te podría llamar? Gracias por ver el video. Y tú también piensa. Piensa, piensa, piensa. Ya está. ¿Cómo estás hecho? Cabecita de madera. Quiero que la ve, quiero que tu parte la hagas bien. Aunque no razones, si yo sí, orgulloso estoy de ti. De madera son también tus pies, no te importe que en el suelo des. ¡Oh, qué lindo y qué marionet. ¡Oh, qué lindo y qué gracioso es mi lindo marionet! ¡Oh, qué lindo marionet! ¡Oh, qué lindo y qué marionet! ¡Oh, qué lindo marionet! ¡Ay, Pinocho, mira! ¡Mira! ¡Mira qué noche más la estrellada, Pinocho! ¡Mira! ¿Ves? ¡Cuántas estrellas! ¡Ah, Pinocho, mira! ¡Mira! ¡La estrella azul! ¡Vamos! ¡Vamos a pedir un deseo! ¡Venga! ¡A ver! ¡Querida estrella! ¡Quisiera que Pinocho fuera un niño de verdad! ¡Para poder quererle y cuidarle siempre! ¡De verdad te lo pido con todo mi corazón! ¡Pinocho, tú también pídelo! ¡Estrella, concédenos ese deseo! ¡En fin! ¡Tonterías nada más! ¡Ah! ¡Ya es tarde y tenemos sueño! ¡Vamos a dormir, Pinocho! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! 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 ¡Viva las jubiladas! ¿Jubiladas? Sí, a las jubiladas. ¿Qué dices? Madre mía, nos hemos luchido con la generación venidera. Anda la otra, ¿qué es eso? Generación de venidor, de venidor. ¡Ay, de venidor, dices! Calla. Generación venidera. ¡Qué buen título para mi próximo vídeo! ¡Tanto vídeo! ¡Tú! Antes de hablar de mi hija, te lavas la boca. Eres muy pesada. Cuidadito con mi hija, que yo por mi hija mato. Perdona, pero la mía sabe distinguir perfectamente entre un bolso de Chanel verdadero a uno falso, y eso es muy útil. Y la mía, entre un iPhone y un Android. Pues a esto me refiero, que habéis cambiado las palitas normales por una simplificación del móvil. Por una app, habla con propiedad. Bueno, bueno. Igualito es que un móvil te lo haga todo, a tenerte que aprender mazo de libros que no sirven para nada. Si es que tú con la cabeza que tienes, conviertes los sapos en tortujas en vez de príncipes. Pues a eso me refiero, que hay que adaptarse a las nuevas generaciones, que vuestra hija va a ser ciudadana linda y hay que acabar con las alas objeto. Y la vuestra con cazadora negra. Y se nos falta la moto. Oye, perdona, pero mi hija va siempre a la moda, siempre a la última, como debe de ser. Porque, como he dicho antes, yo por mi hija... Mato. Pues eso. Ala, ala, vete ya. Pues hijas, es que sois de pesada. Vete. Adiós. Vamos. Vamos a ver qué ten con el muñequito de madera este, porque no se puede tener un día de playa con vosotras. Vamos a ver qué ten con vosotras. ¡Oh, estos quieren pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Las cosas se ponen feas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacéis que no estáis colocadas ya? ¡Qué horror! ¡Orden y disciplina! ¡El diccionario de una buena bailarina! ¡Fin! ¡Primera! ¡Segunda! ¡Plié! ¡Plié! ¡He dicho plié! ¡El diccionario de una buena bailarina! Bueno. Vamos a dar vida a este muñequito de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Más que toda la frase! ¡Que por qué me das! ¡Que me ha dicho mi madre! ¡Que por qué me das! ¡Mira qué maleducada soy la sada! ¡Por Dios! A las personas se les habla la cara. Ya. Ah, venga, díla tú, díla tú. Gepeto es un hombre maravilloso y merece que haga realidad. Él es el que ha pedido. Tú serás el hijo que siempre... ¿Qué es eso también? Con un móvil, con lo bonitas que son las varitas. Y precisas. Nosotras le daremos la vida y podrá caminar y hablar como los demás niños. ¡Venga, a darle vida! ¡Vamos! ¡Mafia! 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 Y tú, Pepito Grillo, que te he visto. ¡Ven pa' acá! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! Tú serás su vigilante. Serás su conciencia. Le cuidarás y le guiarás a lo que hagan. ¿Yo? Será una broma, ¿no? No, no es ninguna broma. Es que... ¡Es que somos un equipo! ¡Papal! ¡Uy! ¡Si son cinco! ¡Mis señoresos son un grupo de artistas! ¡Aaah! ¡Así sean cinco! ¡Así sean cinco! Y ahora tenemos que aconsejarte como un padre. ¿Tú? ¿No quieres ser un niño de verdad? ¡Sí! Muy bien, siéntate, que el mundo está lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? ¡Sí! ¡Sí! Tentaciones, tentaciones. A veces las cosas malas parecen buenas, cosas buenas parecen malas. Pero esas malas son muy buenas, cosas buenas parecen malas, pero las malas son muy buenas, cosas buenas parecen malas. ¿Te entendiste? No te preocupes, nosotros caminaremos. Y cuando nos necesites, silba. Y ahora vamos a explicártelo hablando. Cuando estés en líos, porque no por tu mal, dame un silbito, dame un silbito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbito. Dame un silbito. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Pinocho y Efezo se lo pasaron muy bien. ¡Todo iba bien! ¡Hasta que un día! ¡Pinocho! ¡Vamos! ¡Que tienes que ir al colegio! ¡Pinocho, que ya es tarde! ¡Pinocho! ¡Pinocho, que no va a partir al colegio! ¡Ey, ey, ey! ¡Se te olvidaba esto! ¡Pinocho! ¡Mío, siempre me has hecho un desastre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No se te olvida algo! ¡Adiós, hijo! ¡Pásalo bien en el colegio! ¡Adiós, Pinocho! ¡Estos niños! ¡Ay, Dios! ¡Estos niños es lo que nos hacen sufrir! ¡Pero y las alegrías que nos dan! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, paz, paz, paz! ¡Adiós, paz, paz, paz! ¡Muy buenas tardes! ¡Que empiezas a desferias! ¡Que todos los niños vengan a verla! ¡Que salen y griten! ¡Que se tiquita cuando me das el perro! Estarán entre ellas, yo lo reí uno, les cuento un cuento, les echas el dato y todos adentro. Y luego la mafia les hago un conjuro, y en unos momentos los comienzo en ruido. Somos guapos, somos guapos, somos guapos, somos guapos. Somos guapos, somos guapos. Somos guapos, somos guapos. Somos guapos, somos guapos. Somos guapos. Somos guapos. Seriedad. Bueno venga, estoy bien. Pero como vas a estar bien. Está horroroso. Pero, ¿estás listo? Así. Así. No, como yo te digo. Siempre como yo te digo. Venga. Tienes que ir a por niños. Pero, arréglate primero. Tienes que ir a por niños. Y luego las vecinas cuchichean de nosotros. Ponte guapos, anda. A por niños. Corre. Corre. Mis cosas, mis cosas. Pasen y vean el mejor espectáculo del mundo. Vamos señora, pase. Corra. Corre. Corre. Venga. Chaval, tú también. Venga, corre. Venga, suba. Venga, corre. Corre, sube. Corre. Sí, tú, corre. Chaval, ¿quieres ir a ver el espectáculo? Me encantaría, pero tengo que ir al cole. Eh. Cole, cole. Ya irás. Yo creo que debería ir al cole. No puedo que pase. Creo que el cole está ahí con los días. Este es el último día. Vamos, pasarte la vida mejor que ir al cole. Pero bueno, pero bueno. Madre del amor hermoso. Vamos a ver. Orde. Cada una a su sitio. Para ir a la feria necesitas dinero. Y las monedillas. Pues yo no tengo dinero. Pues vente ese paquetito, chaval. No, eso está mal. Eh, tú, chavala. Ven pa' aquí. Anda. Venga, vende el paquetito. Así tienes dinero. ¿Te refieres a este? Bueno. Son mis libros. Es mi abecedario. Pues nada, chico. Te lo vas a perder. Pero venga, chaval. No tienes tanto. Que parece de madera. ¡A la venta, a la venta! Señora, mire qué regalo más bonito. ¿Lo quiere para su nieto? Pues nada. ¿Y usted lo quiere? Tampoco. Vaya cuadrilla, de verdad. Es un regalo estupende para esta navidad. Señora, mire. Este niño vende su abecedario. Mamá, mamá. Necesito un abecedario. Niño, tres monedas te doy. Venga, acéptalo. ¿Seguro? Minuto, 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 minuto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señora! ¡Deberías avergonzarte! ¡No vendas tu acelario! De Petro vendió su único abrigo para comprarte los libros. ¡Y ahora pasa frío! ¡Pero es que yo quiero ver la función! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papá, aquí detrás. ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás vivo, Pinacho? ¿Estás vivo? ¡Qué alegría! Pensé que nunca te iba a encontrar. ¡Papá! ¡Pinacho! Anda, anda, ven, que te voy a preparar una comida muy especial. ¡Corre, ven! ¡Papá, no! ¡Tenemos que salir de aquí! Hijo mío, eso es imposible. Salir de aquí no se puede. El único agujero que hay es la boca por donde has entrado y este por donde respira. Anda, anda. Ven a preparar la comida. ¿Qué quieres que te prepare hoy? ¡Ay, mi Pinacho! ¿Qué quieres comer? ¿Te estoy preparando aquí un jueguecito? Te voy a preparar lo que me pidas. Bueno, lo que me pidas, lo que tenemos. ¿Papá? ¿Qué? ¿Eso es fuego? Sí, hijo, eso es fuego. ¡Claro! El fuego produce humo. El humo hará esto en lugar a la ballena y podremos escapar. ¡Papá! ¡Eh! ¡Anda, que a buscar madera! ¡Podemos escapar de aquí! A ver, ¿cómo? ¿Cómo? El fuego... Sí. ...produce humo. Lógico. ¿El humo? Sí. ...hará esto en lugar a la ballena y podremos escapar... Eso es imposible. ¡Anda, trae tablas! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinocho! ¡Qué listo que eres, Pinocho! ¡Anda, anda! ¡Pusca maderas! ¡Pusca maderas! ¡Trae todo lo que puedas! ¡Ayúdame a soplar! ¡Sopla! ¡Sopla, Pinocho! ¡Vamos a hacer una huela grandísima! ¡Vamos, Pinocho! ¡Pinocho! ¡Más! ¡Sopla! ¡Vamos, Pinocho! ¡Agárrate, Pinocho! ¡Papá, agárrate! ¡Pinocho! ¡Agárrate! ¡Agárrate, que vamos, Pinocho! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Agárrate! 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 ¡Papá, agú! ¡Pinocho! Pinocho, ¿dónde estás? Pinocho Pinocho, hemos salido, Pinocho Estamos fuera, Pinocho, ven, mira, estamos en la plaza, Pinocho Pinocho, mira, ven Pinocho 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 ¡Pinocho! ¡Ayuda, Pinocho! Pinocho Pinocho Gepetto, Pinocho ha demostrado su amor hacia ti Pinocho Ha salvado la vida de ambos Ahora ya no volverá a ser de madera Pinocho Ahora será un niño de verdad Pinocho ¿Pinocho? ¡Papá! ¡Pinocho! ¡Pinocho está al vivo Pinocho! ¡Papá! ¡Pinocho! ¡Vamos! 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 Gracias, Estrella Azul. Al final, has cumplido todos mis deseos. Voy a ser el hombre más feliz del mundo con mi hijo Pinocho. Y siempre, siempre le voy a querer. ¡Papá, déjate de hablar de Belén Esteban! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 para nos dejar el espacio, porque tiene una escuela de edad maravillosa. Tenemos que ponerle a alguien asumido, que te está dando todo divertido, que te ha enseñado muchísimo. Emma, tiene la organización, María, el chico del niño, que nos va a cañar, porque es ella que también está con nosotros ayudando a todos los niños, es una exalina que no puede venir, es que ya ha muerto, ¿no? Es que no quiere venir. Y está con nosotros ayudando. También, agradecerle con el corazón al proyector, que ha sido maravilloso su trabajo, Ricardo de Periquei, dándole al aplauso. En primer lugar, el chacado clásico, Eva. ¡Gracias! 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 Bueno, me encanta que haya venido tanta, tanta gente siempre en la segunda sección y lo que más me gusta es que ellos no han perdido el esfuerzo ni han perdido la concentración. Bien, no me había olvidado, sino que me iba a decir ahora. Bien, os habéis dado cuenta que hemos juntado bailes, hemos juntado interpretación. En baile, por lo menos los profesores no hemos tenido ningún problema en montar los números, ninguno. Pero realmente aquí el esfuerzo ha sido efectivamente de Rosa. Rosa que ha hecho que niños que nunca en su vida han tenido una clase de teatro sean actores. Eso es complicadísimo. Más complicado es la escucha, más complicado es el aprenderse todo el texto, saber cuándo entra, cuándo sale. Entonces yo quiero dar, aunque ya ha salido, un gran aplauso para ella porque ha sido un esfuerzo bestial. Y bueno, después de tantos aplausos, tantos aplausos, yo tengo ganas de bailar, como siempre me ocurre. Yo tengo que ganas de bailar. ¿Ten ganas de bailar? ¡Sí! Pues Gema, cuando quieras ponnos una canción, la que quieras, nos lo inventamos. ¡Gema! 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 ¡Gemera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!